Música Adela me encanta el rey y tu nombre Unido al mío entrelazado Como una prueba en la ley del monte Y ahí estuvimos enamorados Música Unida fuiste quien buscó La venga, la más bonita, la más alberta Música Y ahora dices que ya no recuerda Que nada es cierto Que son palabras Música 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 La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste A que ella venga Música Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juramos en esta noche Música Y que a su modo él también podría Recriminarte Con un reproche Música Música No sé si crean las extrañas cosas Música 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 ¡Gracias!